Así es, muchas gracias Teta Ambizare. Aquí estamos por supuesto con Robledo. Ahí está Robledo por la pista número 2 en el Forescore, Quintero en el Col. Vamos a ver si nos vayan a caer. Lo ganó la 1. 9-12 para Quintero. Robledo pone 9 con 26. Se equivocó Robledo creo yo al fondo. Dentro del tiempo. 9-12 con 0-15. Así que ahí está dentro de los... El número de allá. El número de allá. 23 aparece por la pista número 2 Tatan Hernán Araya y con el número 24 Marcelo González. Señoras y señores vamos a alargar. Va a venir el Varda, 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 Varda. Ahí están los integrales. Vamos a revisar aquí en Vizcacha con un tremendo marco de público lo que está ocurriendo cuando... ¡Ay! 9-0 de notable. Pesta número 1-9-0-2-9-19 Está tanto, ahí al límite Aquí quién está, no, la Ale no es No, la Ale no puede ser definitivamente con esa contextura Bien, aparece Marquito Hernández ¿Qué número está ya por la pista número 2? No lo veo Atención, vamos a revisar Verde, 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 verde Carleto Ger que se va quedando en el Lexus Atención, vamos a revisar 9.35 para la pista número 2 Lo ganó Carlos por la 2 y Marco pone 9.88 9.88 con 52 Muy lejos La reacción 524 Exactamente, no, no, no hemos quedado Atención Saludos para David Ramírez en Antofagasta Para el Nico Castillo También en la Serena Para Charles Para Alex Acuña También para Carlos Latorre Va solito Aquí está la Torre Enzo Aquí está el Starlet Vamos a revisar Verde, 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 verde Para el Starlet, señores y señores Ahí está Uy, no le entró Sí, pero por suerte va solo Menos mal que va solo Menos mal que va solo Y menos mal la reacción Menos mal que va solo Menos mal todo Y mira si se están riendo los del mismo equipo Ojalá se burlen de la mitad Enzo la Torre Ojalá, usted que es mal, usted que es sarcástico Soy negativo No, es rey de los negativos Parece No, no, está Abre, está tan besares Chapacase Que nos acompaña Acá está sentado Está lesionado Chapacase Sí, estamos con un vago Así que estamos un poquito El peso Que cada vez me intento Parecer más A Chapacase Entonces Ahora Parecer con el peso Se mata solo Siempre No, notable Chapacase Saludos para Carmen Gloria En la Serena Para Kendall Vallejo Para Daniel Davicho También siguiendo la transmisión Para Gino Para Oscar Caponi Para Brandon González Para Juan Márquez También saludos Desde Concepción Dice el Pipe Muñoz Saludos Kevin Alquinta No apareció Marito Y amigo mío Charles Gerard Ponce Dice Hola Luchito Mientras todos corren Yo sacando detalles Para la vuelta Notable Saludos para Alexis Acuña Sebastián Yañez Que quiere saludar Quiere saludar a su amigo Jorge Y un abrazo enorme También para nosotros ¿Quién está en la pista? ¿Veceres? Tenemos Para el número 17 Si no me equivoco Voy a estudiar Se llama También Aparece con el número 17 El Pato Jara Y por acá Aparece Toro Torito Toro Ahí están Señoras y señores Saludos para Gregorio STI Pincheira Que aparece Desde Algarrobo Papá Abrazo grande Saludos para Juan Márquez Pronto estaremos en la pista Va a venir el verde Atención Le pusieron la tercerita a fondo Será Toro Torito Toro Jara 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 Ahí está Y 9-15 Lo ganó Jara Toro 9-16 Lo ganó la pista Número 1 Se queda con el pique La pista Número 2 Si pues Si pues Es que los chicos De mecánica Enzo La torre Estaban No La pista Número 2 Lo ganó Estamos en la ronda De perdedores Bien ¿Quién aparece por allá? Se lo cuento Inmediatamente Matías Vera En el Zani Y por acá aparece con el número 43 Freddy Vargas No pueden calentar pasando Claudito Hay que poner un cono Hay que poner un cono Por favor Atención Aparece Vera Y por acá aparece Freddy Vargas Señoras y señores Saludos para el Nacho Atención para Rodolfo Rojas Ahí está Como ruge el B10 Como ruge el B10 Pero miren como va Toda la gente mirando que lo ganó Se cayó el Zani 8-96 Ojo Tiempozo 9-0-1 L-R-C-6 Oiga Usted de piedra No se emociona Usted oiga 9-0-1 Para L-R-C-6 En reacción Cero Buena Compadre Oye chapa Casi usted no se emociona Con nada Y yo le pongo Todo el talento El pino Y es como usted Después vamos Tata a empezar Santiago Le falta Es un desgraciado ¿Quién viene Por la pista Número 1 Besares La 1 La 1 Yo le estoy preguntando Es el número 6 Christopher Allá es 2 Eso dije Pista 2 Pista 1 Allá La pista número 1 Para Christopher Díaz en el Mustang Aparece Maurice Sport Señoras y señores Vamos a revisar Lo que va a ocurrir Va a venir Que lindo Señoras y señores Lo mató El gol Pegado en el freno Tatán El tiempo 937 Pista 2 969 Qué buen tiempo 937 Ojo El Mustang 969 Aparece El número 15 De Robert Calderón Con el 002 Andrés Armijo El 2 Ahí aparece Armijo Y aparece Con el número 15 Por la pista Número Roberto Calderón En el Sunny Armijo Se juntan Lo Nissan El Pulsar Y el Sunny Atención Vamos a revisar Inmediatamente Saludos para Talca Saludos para Víctor Que dice Buena la transmisión Gregorio Pincheira Buena Mauro Morales Va a venir el verde Saludos para Manolito Navarrete Ahí está Verde 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 Los Nissan Que se toman la pista Ahí está Justamente el Sunny Aparece el Pulsar Que lo ganó Besar Y se cayeron Se caen Los 2 879 Pisa 1 887 Es decir Son unos mentirosillos No Aparte Que ahí No hay Un 5 En la oportunidad Sí Oye Aparece Justamente Con el número 23 Aquí está Para 21 Perdón El 21 El Lico Robledo En el Forescore Y aparece también Con el número 67 Christopher Leiva En el Corvette Wow Quintero Vamos a revisar Quintero Y también Leiva Atención Allá al fondito Vamos a ver Lo que va a ocurrir Verdad 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 Vamos el parejito Ahí está Robledo Ahí está Leiva Le van a poner a fondo Van a pasar Ay buenísimo El Corvette Lo ganó El Corvette 9-0-5 Por la pista Número 2 9-28 Robledo Se confió El Nico Pero se confió Pues Tatán Claro Atención Aparece Hernández Aparece con el número 23 También Hernán Araya Viene el verde Ahí está Araya Atención Con la SRT Ahí está La Gran Cherokee Hernández Aparece Araya Wow Va muy parejito Arriba Y lo ganó La 1 Araya Por la 1 Pone 9-18 Hernández 9-56 Para el de Vivir Chile Se queda El subar Entonces Por el Vicar Se apetece En la 1 Estamos Muchachos En ronda Perdedores Estamos en ronda Perdedores Definimos acá Sí pues Oiga Quiero saludar A Eduardo Durán A Jasna Angélica Valencia En Antofagasta Carlito García Arriba de Neida La mujer más rápida De Chile Rosana Ramírez Porque el 19 y 20 de abril Vamos a estar en Chanida En Antofagasta Viernes y sábado Llevando los relatos 19 y 20 de abril En Antofagasta En Chanida Un saludo grande Para toda la gente De Antofagasta Para David También David Ramírez Que están mirando La transmisión Para ellos También un saludo grande Del próximo 19 y 20 de abril Los esperamos En Antofagasta Besares Y le cuento algo más Que el día 7 El 7 de abril Vamos a estar en Temuco Relatando por primera vez En el DRAC En Interlomas Así que están Todos absolutamente invitados ¿Por qué? Porque estamos en esta cruzada En este viaje Y ya nos tomamos El norte de Chile Y ahora queremos viajar Al sur de Chile Tomarnos también Interlomas Para ir engrandeciendo El DRAC Del sur de nuestro país Así que están Todos invitados Si hablamos Del sur de Chile Alguna vez Un tiempo atrás Cuántos segundos Un año Fueron los chicos De M&S Sí pues Sí pues Sí los vi Eran rockstar Sí Ahí había Mendoza Una foto Foto No notable Bien 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 amigos Continúen la transmisión Compartan Pongan compartir Por favor Vamos compartiendo Vamos compartiendo A Manolito Rivero Matías Sandoval Marco Augusto Necesitamos pasarlo A ver Tenemos 86 Vamos a pasarlo 100 Vamos a pasarlo 100 Pero ustedes tienen que compartir Acompáñenos Compartiendo la transmisión Para que seamos Más eso Como lo hizo Rodrigo Vera Rodrigo Rivera Perdón Y Seba Moreno Que dice Salud Luchito De Chañaral Viendo con la familia Celebrando 20 años De aniversario Matrimonio De mis padres Buenísimo Seba Moreno A compartir Alonso Ruba también Atención Nosotros continuamos Aparece con el número 17 El Pato Jara El Pato Jara Y por acá No veo besar Es quien viene Usted tampoco ve No sea mentiroso Sí No vemos No vemos No vemos No vemos ¿Quién es? Es que lo que pasa es que está Correo No fuera Ah ¿Quién está acá? Es que nos vemos de acá Perfecto Bueno Pero ahí nos van a avisar Saludos para Darwin Montenegro En Tierra Amarilla Para el Pepe Miranda Para Panchonismo Alonso Arturo Roa Sebastián Moreno Que está desde Chañaral Observando Bien Recuerden que tienen que poner conos No deben pasar Calentar los neumáticos Sobre el sensor Para la próxima Padilla Ahí para que no Por favor Nuestro jefe de meta Seba Padilla Qué fluido está todo Con los cronos de Naranjo Atención ¿Qué pasa Tatán? Notable Chapacase Está Dolorío Chapacase Está hablando un poquito A Dolorío Atención Saludos para Sergio Flores Desde el Inara Barra, 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 Barra Ahí está nuevamente Atención con el Subaru Ahí está el Japón Y el Americano En el Corde Revisamos inmediatamente 9-13 Hoy estuvo a punto El Corbett Papá Se pegó en los frenos La pista número 1 9-13 Si te quedan los 9-13 Entonces la pista Número 2 De Moris Espor Ahí entra el 12 También El M-K-13 Tú lo destacaba Que tremendo trabajo Ha hecho silenciosamente Los amigos de Moris Espor Ahí está por la pista Número 2 Aparece con el número 23 Señoras y señores Hernán Araya En el WRX Vamos a revisar inmediatamente Vamos a ver Va a venir el verde Qué lindo Cómo se va poniendo Todo Atención Se lo lleva Tatar Uno que dice Matable Matable Clavó los 9 Aravena Para Moris Espor 9-0 4 Araya Tiempo Paso Llore Llore Besares 9-0-0 Ojo que acá abajo Estaban todos esperando El subar De hecho el subar Hubiera alargado primero Conocer Pero cuál es reacción Muchos estaban por perdido A Moris Pero Moris Repuesta Digo A la vez Clavó 9-0 Tiempo Paso Buenísimo Lo de Moris Lo veníamos diciendo Usted Lo dijo anteriormente Silenciosamente Vienen trabajando Como lo hicieron En esta temporada Muchos De hecho M y S Hubo una fracción De 4 meses Que estuvieron calladitos Ah no mostran nada Sí Después por supuesto Por fin Oye mira que Cuando se sube José al auto No Baja un segundo No yo no lo decía Por eso Usted que es malo Se da cuenta Yo lo estoy diciendo Por los tiempos Mira que es malo José Bueno Es problemático Porque Porque recién Se subió también Floro Y también un segundo Entonces Es complicado eso José Que el preparador Sí Porque ahí Fue a leer O también Porque se puede Sentrimar a veces Sí Oiga Pachuco ¿Puede mandar Una de estas mismas? Dos de estas mismas? Pachuco ¿Dónde está Pachuco? O nuestro amigo De la producción Pachuquito A ver si Mira por acá Sí Si no hay problema Sí Con cubillos Que sean dos iguales De esta ¿Pueden? ¿Usted le puede decir A Pachuco Que me mande dos de estas? ¿Cómo? ¿Qué es lo que es esto? ¿El Pachuco? Pachuquito Bien Atención Señoras y señores Aquí aparece nuevamente Aparecen los integrales Un Japo y un Alemán Atención Vuelven por la pista ¿O no? Sí Perfecto Señoras y señores Vamos a alargar Va a venir el verde Ahí está Ay ¿Qué le pasó? Mira No, no Se equivocó Se equivocó Y algo pasó ahí Compadre Pero se teñía Oh 9-0-1 Tuvo a punto Y iba solo No sé si lo habrá hecho Por competencia O no se dio cuenta Pero 9-0-1 Fue un madrugazo heavy El del Sí Fue un madrugazo 39 Exactamente Ahí el RS6 Ahí le juegan contra Quizá el tema De como sea Un tomate Y todo ahí Claro Es que el tema De la Yo creo que No Le Quedan mal puestos Definitivamente Ahora en la final Entonces ¿Tiene algún problema Ahí usted? Claudio lo está mirando Dice que hay problema Ahí Oye Mira el audio Que tiene cualquier fan Se envió Sí Saludos Ahí está No Ahí está el Seba También Bien Aquí están los de Morish Lo ganó El de Morish Sport Oye Mira lo que dijo José Los RS6 Se manejan solo Es un problema Lo dijo José Aquí Bien Saludos para Felipe Chamblá DNS Racing Los saludos Erick Ramírez También Saludos grandes Para Erick Lo decíamos Para Brist En Iquique También Para Pedrito López Desde Punta Arenas Nos están viendo Desde Punta Arenas Sí Mira Está Don Luis Desde Calama También Gracias mi viejo lindo Desde Calama Punta Arenas También Guau Qué bueno Felipe Carrasco Danilo Aguilera Desde Iapel Saludos Para José Figueroa También Para Cristian Mamani En Arica Mira Los dos extremos Cristian Mamani En Arica Y también En Punta Arenas Qué bueno Arica Y Punta Arenas Pedro López Punta Arenas Cobertura total De Clase Motor En el drag chileno Atención Desde Antofagastaria Alejandro Saludos para Joaquín Riquel Me dice el Nacho Jara Atención Vamos a largar A compartir La transmisión De Clase Motor Va a venir el verde ¿Qué pasa acá? El que gana Pasa definitivamente Verde Verde Se fue de madrugazo El Subaru Lo ganó A la vena De Maurice Sport Atención Señoras y señores Lo ganó El Volkswagen Lo ganó El Volkswagen Bien Bien Lo ganó El Volkswagen Lo ganó Maurice Sport Bien señoras y señores Desde Charrua Comuna De Cabrero Por acá Dice Bárbara Vásquez El Nico pasó A ver Los amigos Cuando pasan Cuando tocan El sensor de vuelta Los cortan Por ende No pasen Los sensores Cuando larguen Hay muchas personas Que avanzan Y por eso Hay un tiempo Bien Normal Pesca Ahí saca Ahí también Para que tome Bien Así es Claro Bien Atención Aparirse Por supuesto El Nico Fuentes Por ahí Hasta el Yuppie De Abel Estadil Vamos a revisar Inmediatamente Atención Estamos haciéndole En vivo Saludos Para Melipilla Con Sebastián Alejandro Ahí está Señoras y señores Vamos a ver Justamente El Subaru Será el Camarón Atención 9-13 Para la pista Número 1 9-19 Pista Número 2 Mata Mata Absolutamente Recuerden que el próximo 7 de abril Vamos a estar en Temú Con Interloma Relatando La fecha Número 1 De RMZ En el sur de Chile Están todos Absolutamente invitados 7 de abril Nos trasladamos Con clase Motor También por supuesto Para llevar Los relatos Y la pasión Allá en Interloma En Temuco 19-20 de abril Antofagasta En Sanidad En la segunda región Por supuesto El 21 Estaremos en Quilpue En el Cepedrack También el día domingo Y así por supuesto Nosotros continuamos El 2 de mayo No, el 4 de mayo La Ligua En la quinta región Señoras y señores Aparece con el número 54 Richard Ricky Sánchez Ahí está el curicano 34 y el 30 El número 34 y el 30 Falta que se presente Acá en los operadores 34 y 30 Aparece Boris Medina Aquí está el Mustang De Medina Señoras y señores Vamos a revisar Inmediatamente El Mustang De Medina Allá está El Honda Vamos a revisar Inmediatamente Cómo va Que dice el público Más adelante Medina Atención Qué lindo Estamos viviendo La fecha Número 1 Del drag Fue Somos clase Motores Los relatos Y la transmisión Atención Todo Chile Vamos a alargar En cualquier momento Toda la gente Mirando pegadita Qué lindo Público Es el que tenemos La jornada de día domingo Atención Maravilloso Cómo va el Honda Ahí está el Mustang No se nos vaya a caer Buenísimo 9-0-4 Lo ganó el Honda 9-0-6 El Mustang Qué tremendo Paso Para el Honda Ojo a la reacción Sí Perfecto Aparece Carlos Aparece Carlos En el Lexus Por la pista Número 2 Con el número 24 Por la pista Número 1 Marcelo González Ahí está justamente Ahí está justamente El Subaru El Lexus Que aparece por la pista Número 2 Verde 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 Qué impecables Los cronos Qué impecables Los cronos Ahí pasábamos a llevar Atención Se cayó Se cayó Lexus 8-82 Se cayó Lexus Queda fuera 9-0-9 Tiempazo También ojo En el Sovaro Vamos compartiendo Amigos Vamos compartiendo La transmisión Compartamos La transmisión Para que superemos Los 200 Ayúdenos Compartir los 200 Vamos Pablo Regada Vamos Seba Compartiendo Toda la transmisión Vamos El Zorricabarre Así es Señoras y señores Vamos a revisar Vamos a revisar Va a venir Verde 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 No se nos vayan A caer Atención Se cayó La torre Mauricio Sport Sigue más vivito Que nunca Papá Así es Se cae entonces En su la torre Con 8-96 Se queda con el ticket La pista número 2 9-0-9 Al parecer No hay retorno Hyundai Pues papá Hyundai Hyundai No Hyundai Pues cómo O cómo Quieres que A ver Todos tienen Distinto Hay distintos lugares De cómo Poder ir pronunciando Te fijas Bien Señoras y señores Aquí aparece Justamente Quinteros Por la pista Número 2 En el Colt Con el número 34 Atención Erick Quinteros Aquí se devuelve También el Demorice Sport Aparece Por supuesto Los amigos De Volkswagen Aparece La torre También Que se cayó Con 8-96 Bien Bien Atención Vamos a ver Justamente Lo que va a ocurrir También con el PP Allá al fondito Aparece Quintero Vamos a revisar Va a venir Verde ¿Qué pasó Papil? Le tirito La Bien Ahora sí que sí Atención Aparece Por la pista Número 1 Listo El Citroën El francés Ahí está Se da El Citroën El Mitsubishi Señoras y señores Vamos a ver Qué da Los últimos metros Atención Vamos a revisar Buenísimo 9-0-7 Para el Citroën 9-14 Para Quinteros Quedó fuera Aparece Marchelo González Está González Está Está concentrado Se prepara Qué categoría La 8 Bien ¿Quién es el que viene Por la pista Número 2? Perfecto Con el número 24 Ya lo tenemos Y por allá Ah Perfecto Aparece Con el número 19 Tatán Besares Es el Nico El que gana acá Por eso El que gana acá Bien Señoras y señores Estamos en la primera semi La primera semi Final El que gana Verde 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 Ahí está El tracción Integra Uy Mira cómo Marabena Atención Lo ganó La 1 González Va por el número 1 No Wow Uy Pero póngale Quién va por el número 1 Estoy nervioso Quiero saber Quién va por el número 1 Tatán Besares Pone la pausa ¿Se dieron cuenta? Ah tenemos 5 Perfecto Llama al 41 Así repito Lo que me dice El comandante El número 41 Que es el piloto José José En el Citroën José Peña No se está dando la vuelta Sí Perfecto Se está dando la vuelta José Peña Creo AX El AX blanco Se vuelve por la pista Sí porque ya fue poco Se vuelve por la pista Se vuelve por la pista Bien Acá tengo Aquí está el Nico Fuentes Esperando ¿A quién espera? A Joseca Van Draken ¿En qué auto viene? Wow ¿Y de acá qué pasa? El que gana Va a cuartos Wow A ver que lo aclare inmediatamente El tercer finalista ¿Y el que pierde? No Qué malo Lo dijo Nico Fuentes Este es tu gran chance Compadre En la salida Ahí tiene que puro darle Compadre ¿Y qué parece con el Citroën? ¿Qué pasa? No lo veo No lo veo Se está dando la vuelta Porque no le dijeron Se dio la vuelta Se dio la vuelta Ahí está el señor José Peña El número 41 Atención Me sacaron de la cámara Para sacar una foto Lito Ahí está Notable Este es un rockstar Lito Fotografías También acompañándonos Ahí está el PP Aquí aparece Sí señoras y señores El Nico Fuentes Vamos a revisar Aquí ahora viene la libre Tata Me preguntan El otro millón Perfecto Son las 2 con 35 Luchito participa Al GTR 35 Pero por supuesto También Alejandrito Vamos a revisar Wow Esto pone más nervioso Lo que hace el José Ahí Así es Es parte de la técnica Y es parte de la emoción Que le da A uno de los últimos piques Sí Lo que pasa es que el Nico Está loco aquí esperando En el integral Sí Vamos a revisar El que gana Pasa Semi Vamos a revisar Atención señoras y señores Va a venir el verde En cualquier momento Ahí está Con problema Hoy Con problema No lo puedo creer Dos dos Con problema Se la regaló Al Nico Qué terrible Compadre Qué suerte Y los dos cortaron Cortó eje No si el otro Mira Se va para la casa Al tiro Mira Para irse con el abuelito Ah no Se va a devolver Uy Compadre Sí pues Pueden pasar esto Que tú puedes tener Un candidato Fijo Fijo Un pasamento Pensamos que Sí pues No 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 lo puedo creer Por favor No se corra No lo puedo creer En este caso Cristian Cubido Nos quedaría uno Uno ¿Y qué hacemos Si están heridos? No pues si todavía Quedan dos todavía A ver Pregúntale a Nico Qué le pasó Porque pensamos Que había roto ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? El embrague El embrague Entonces Quedó tercero Entonces Bien Ya quedó tercero Porque Ah sí Este sí que es valiente Por Dios No Qué pena Por el José Yo tenía fe al José Andaba muy bien Una lástima Ojo Que la pista Está tomando cada vez Más gris También puede pasar por eso Ya los autos Ya tienen Más adherencia A la pista Entonces ahí se empieza A romper un poco Todo lo que es la transmisión Exactamente Oye Sí pues no Está bien Para limpiarla también Daniel San Martín Te pregunta Tatán ¿En qué categoría estamos? Estamos en las nueve Muy bien Tatán Los tres más rápidos Ahora van a solucionar El problema del embrague Y tenemos Tenemos a los tres más rápidos De las nueve Y se prepara ya La clase ocho Exacto Bueno saludos para Daniel San Martín También Que está agradeciendo ¿Quién? Claudito no hace Deo Sé que está listo Mira Claudio Guari Dice Saludos Luchito Desde el Toldo Viéndole en vivo Mucho calor ¿De qué toldo? ¿A dónde? No sé qué toldo Pero por ahí En el toldo azul Me dijo Sí verdad Todo azul Hoy día les tocó Todo azul Me dice en el toldo azul Ah ya perfecto Pero bueno Ahí un saludo grande Para todos los amigos También Demante de la gente De seguridad Me indica Que no pueden estar Sentados El público En la barrera Ah en la barrera De contención Perfecto No pueden estar sentados Muchachos por favor Ahí la dama Ahí con un moldito También No pueden estar sentados En la barra Porque esa barra Es la barra Que impide Que el vehículo Salga Entre comillas Así que Por favor Toda la gente Está sentado El amigo Que está con cara blanca También Que está haciendo Como que no escucha Ahí escuchó Ahí no tiene que estar Saludos Saludos desde Curicó A Ferreros Curicó Dice Alex Navarro La transmisión Saludos para Juanito Constant Para Rodrigo Venegas También Guillermo Cortés Enrique Dice Excelente Como siempre Manteniendo al día Luchito Ave vestibles Donde floro Dijo para que vayan También por supuesto Espérame un ratito Y aquí dice Espérame que acá Tenía un mensajito También Francisco Gallardo No sé en qué toldo está Pero mejor no voy a leer Está muerto calor Lo mínimo que podemos hacer Qué linda se ve Esa toma con el público Mirá Notable, ¿no? Segundo Y el que gana Va por el número uno El que gana es primero Esta es la final Atención Déjeme presentarlo Con el número 54 Sánchez En el Civic Con el número 24 Aparece Marcelo González Viene el campeón Viene el campeón Señoras y señores Atención En la categoría 9 Va a venir el campeón Será González O Sánchez Va a venir el verde Campeón de la 9 Campeón de la 9 Atención todo el público Todo Chile Verde, 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 verde No pasen los sensores Va a venir el campeón Campeón, 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 campeón González en el Subaru 9-0-5 9-0-5 Pista número uno El Honda de Sánchez 9-0-6 Al límite 9-0-5 Campeón Marcelo Sánchez segundo 9-0-6 Tiempozo, papá Así es, Luchito 9-0-5 Repito 9-0-5 Pista 1-9-0-6 Para la pista Apretadísima llegada 9-0-5 9-0-6 Tremendo Ellos sí son de la clase 9 Se queda con el primer lugar El Subaru De los Sastilleros De CB Performance Camilito Compadre Camilito Y Armando Buena Buenísimo 9-0-5 Y 9-0-6 Acuento que ellos aún no saben Quién ganó Porque ojo que el 9-0-5 Y el 9-0-6 Es la puntita La puntita del semáforo Perdón Delicioso Qué gracioso Te oigo allá Sí Se estaban pidiendo Por favor Que abrieran Justamente Porque El sol Allá está atacando Pero Heavy Un calor Pero Descomunal La fila llegaba Hasta el geriátrico O sea Hasta el Hasta el hospital De los roqueros Ahí en En el carrería Estaba la fila De la gente Que quiere entrar Con padre Así que Atento la picada De Pachuco Atento Vienen todos Ahora a comer Vienen con hambre Vienen con sed Atento Los bebestibles De don del flor Viene entrando Mucha gente Compadre quiere estar presente Ahora Sobre todo Para ver La clase Ocho Se preparan Muchachos Ahora La clase Ocho Segundos Vamos a ver Quienes son Tenemos Con el número 42 A Rodrigo González Con el número 25 A Sebastián Herrera En el Subaru USPI También Con el número 46 Ricardo Espinosa Con el número 45 Mauricio Morales Peat 1 Turbo Número 53 Rodrigo Contreras En el Nissan GTR Con el número 12 Con el número Tengo a Felipe Santis En el Peat 1 Turbo Número 35 Christopher Fredes En el Honda C La Tres Solera También Tengo Uno que Regresa a la pista Rodrigo Cofré En el Honda C EDX De los Artilleros También De Billy Rush Fabián Greza En el BMW En 30 Tengo Al terrible Al hueso Más duro De Robert De la 8 Cristian Mesa Harry Potter En el Fiat 147 También Tengo A Raúl Figueroa En el Volkswagen Golf R De Drag Monster También Tengo A Víctor Hernández En el Audi TT En el número 16 Francisco Loyola En el Honda Civic También Tengo Con el 56 Rodrigo Rivera En el Subaru STI Y por último Ah no Todavía no tengo El último Pero tengo A Michael López En el Peugeot 306 Neo BBL Turbo Esa es La clase 8 Segundos Se viene Tremenda Y les recuerdo Muchachos Que partió La categoría Con la clase 9 Porque era la que Tenía más pilotos Ahora viene la 8 Porque es la segunda Que tiene Más pilotos En pista Alrededor De 18 A 20 Pilotos Tengo En la clase 8 Y tengo Luchito Los Terribles Los más terribles Que según yo Por ejemplo Raulito Figueroa En su Golf R Es uno de los que anda Ahí clavando Los 8 También tenemos El Skyline El GTR 33 De Becerra También que está Ahí en los 8 Y también hay autos Que se inscribieron En la 8 Por no haber 7.5 Así que ojo Tenemos también Lo mismo que no pasó acá Autos que son Que podrían bajar el tiempo Porque la pista está Con la temperatura ideal Y con el grip ideal Para poder bajar Los 8 segundos Pero en ese caso Sería pique perdido Bien señoras y señores Hablando por supuesto Tan tan besos La verdad que estamos Muy contentos También un saludo Para los amigos De la transmisión Que están siguiendo La transmisión en vivo De Clase Motor Ahí estamos mostrando Imágenes de la zona De la galería Por supuesto Ahí están los amigos A todo sol También acompañándonos Saludos para Luis Rabie También Para Cato También por supuesto Allá en el sur de Chile Para Nico Sepulveda Matías Espinosa Aquí un saludo A los amigos De Espinosa Mecánica Ahí dice el Mati Saludos desde Valdivia Sí claro que llegó la gota Por supuesto Un saludo para José Vallejo Grande tío Sánchez Bien ahí Dice Lavado Verdugo Estefi Dante Saez También Un saludo grande Para ella Para Eduardo Sánchez Para Fabián Andrés Desde San Bernardo Para Matías Mamani Desde Arica Sergio Vegavial También desde Ovalle En el Forescor Con Motorización Evo Para Esteban Catalán También que está siguiendo La transmisión El Pancho Monsby También que dice Está con la Sofi Esperando la once Con la Sofi Dice Francisco Perfecto Atento Sí claro Adelante Tengo tres más De la clase 8 Que no nombre Francisco Gastro Pancho Lava Enzo La Torre Mira Enzo La Torre Aquí hay violencia Porque Enzo En pruebas Hacia 8.5 8.6 Pero el hijo Puede correr A fondo Quizás subir Un poco más De visión En sentido De la clase 8 Y también Tengo Alejandra Suazo También En la gran Entonces tenemos Tremendo listado Tengo Rodrigo González Sebastián Herrera Ricardo Espinosa Mauricio Morales Rodrigo Contreras Felipe Santis Cristopher Fredes Rodrigo Cofré Fabián Gres Cristian Mesa Raúl Figueroa Víctor Hernández Francisco Loyola Rodrigo Llea Michael López Francisco Castro Enzo La Torre Y Alejandra Suazo Tengo Cuillo Perida No, no Toma Jugo Bien Atención Benja Núñez Dice Por favor Pueden abrir La puerta Ya la abrieron Me dicen Perfecto Estamos en eso Bien Un saludo Para Probable El col de Cauquenes No, todavía No, tiene que pasar Todavía Nuestro amigo Adolfo Consultando Marcelo Molina Enviando un saludo También a Mauricio Morales Carlito Sargandoña También Abrazo grande amigo mío Para Ovalle Alejandro Sepúlveda Allá en Antofagasta Apareció Breti Ahí está Claudio Abrazo grande Para Alfiero Para Pato Benjamín Para Catarrojo Salud Luchito Y Alfredo Lo estamos esperando En Antofagasta Ahí vamos a estar 19 y 20 Para Robertson Muñoz También En Antofagasta Robert Robert Gary Carinao Jiménez También en el sur De Chile Luis Arevalo Desde Curicó Estefi Dan Tizáez Que está ahí Por supuesto Desde Algarrobo Saludos a mi señora Raíz Rambo Que no me dejó Ir a las carreras Solo me pasó El celu Para verlo Para Eduardo Sabino Barraza También en Tocopilla Bien Para todos ellos Un saludo grande Estamos haciendo La transmisión En vivo Bien Vamos a comenzar La categoría 8 Por favor Compartan la transmisión Para hacer más Para superar Por lejos La opción Que lleguemos a 200 En esta transmisión Y superar los 500 La idea Pero ustedes Tienen que Comenzar a compartir También Bien Saludo grande Para todos Los que están Siguiendo la transmisión Bien Aún está Abierta Entonces Gracias amigo mío La pista Al arriba En los fondos Por supuesto Ingresando auto Vamos a confirmar Cuando esté cerradito A tomar posiciones Se nos viene La categoría 8 Se nos viene La categoría 8 Aquí aparece Rodrigo Cofre justamente En el CRX Por la pista Número 1 Atención Con Rodrigo Aquí está tomándose Por supuesto La pista Número 1 Aparece con el número 53 Rorro Contreras En el GTR En el 33 Besares Muy bien Comenzamos con la categoría 8 segundos Aparece Contreras En el GTR Ahí está el 33 Y aparece el CRX Aquí está Por supuesto Y yo Vamos a alargar Atención Atención Señoras y señores Va a comenzar Va a comenzar La categoría 8 segundos Desde Vizcacha Transmite Clase Motor Atención Señoras y señores Saludos para JC Power También allá en Calama Y para Capisimo Reis Vamos a alargar Va a venir El verde Atención Ahí está El 33 818 Pista número 2 Para Contreras 833 Para Nuestro amigo Rorro En el CRX Oye Puros Rodrigos Ahí está Ribera Rodrigo Curicó Aquí está Rodrigo González Santiago Aparece El Subaru De School Magic De la séptima región De séptima Garacha Ahí está Ribera Aquí aparece También Nuestro amigo Rorro González De M&C Estamos en la categoría 8 Qué lindo Pique Tatán Perfecto La séptima región Con Ribera Por la pista Número 2 En el Subaru Santiago Pista Número 1 Vamos a alargar Rápidamente La categoría 8 Señoras y señores Va a venir El verde Varda 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 Ahí está El Subaru De School Magic Séptima Garacha Con Rivera Matable González De M&C 8 8.02 Por la pista Número 1 8.41 Para Rivera Por la pista Número 2 El Curicano 8.41 Aparece también Víctor Hernández Ahí está El TT Y aparece Y aparece también Harry Y aparece también Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vamos a verlo Número 2 Señoras y señores El TT Drag 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 Monster En el Audi 100 Santiago De Chile Con Harry Potter Varda 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 Ahí está el alemán Ahí está el 147 Lo ganó Harry 8.04 El 147 de Harry 8.04 4 señores Yo me asusté Claro Hoy 8.20 Los Hernández En el Audi Perfecto Saludos Para Miguel Silva Miguel Fos Para Felipe Ortiz También vamos Guante Curico Vamos Harry Alejandro Venega Alejandra Mercedes Soso También está La gran representante Chilena Que estuvo en Argentina La del centro de rehabilitación Vivir Chile Team Atención Vamos a revisar Ahí está Floro Busted By Floro En el pulsar Aparece también La traicionera Atención Será la traicionera O será Busted By Floro En el pulsar Que dice el público La traicionera 8.14 Y el pulsa El 8.23 Tatén Bien señoras y señores Vamos a ver inmediatamente Atención Revisamos inmediatamente Porque aparece Byron John Escalona Y Monoracing Canales Lo dije todo al revés Canales Monoracing Team Bueno Ahí está también Elías Que podrían estar En el sur de Chile Porque harta gente Los quiere Atención Vamos a alargar Ahí está Billy Camo Ahí está El Mercedes Camo Miren cómo va También John Byron Que dice Tatá Lo ganó John 9.03 El Corsa Lo ganó El Corsa 9.03 Y usted no llora No se ríe 9.11 Pero porque levantan Están levantando Sí por supuesto Pero igual lo ganan Porque están levantando Eso le estoy diciendo Que están cuidando Los desgraciados Están cuidando Los desgraciados Ahí entra Francisco No han chorado Pero con 55 Oye mira Qué tremendo Curicó y Santiago Con Raulito La séptima garage Con Francisco Que viene de Argentina Al igual que Raulito Atención Drag Monster Chile Aquí está Transporte Figueroa Mire le puso En clase motor Qué notable Y es el que no se vuela El único Atención Vamos a revisar Inmediatamente Aquí estamos Qué lindo duelo Curicó y Santiago Verde 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 Curicó y Santiago Curicó y Santiago Ahí está Raul Te lo dije Raulito Figueroa Notable 8-13 8-13 8-13 amigo mío Para Raul Figueroa Y 8-21 25 25 Redacción Para 2-13 Bien Aquí aparece La Ale Ahí está Alejandra Suazo Está también Por supuesto Toda la gente De Vivir Chile Ay Cómo se le cruza A Gris Papá Sí No tengo retorno No me estoy ni escuchando A ver si me ponen ahí Ahí sí me escuchas Perfecto No, 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 no Ah, para, para, para No, no, no No, lo que pasa es que la Ale Está bien lo que hizo El amigo allá Al alinear Se metió él Ahí está ¿Y cuánto puso la Ale? 8-65 Pero aquí Tiene que devolverse la Ale Tiene Hijo para que usted le diga Como está Como es automático Pasó una persona Marcó el estén Y el gancherón Estaba lista Entonces bajó Porque pensó Que los pies Era el El otro médico ¿Qué pasa? ¿Gana ella? Está concentrado En el semáforo Claramente Y ella la gobió Porque el semáforo Hizo la bajada Que por la compañía Tiene que devolverse ¿Qué hacemos? ¿Le esperamos? No pueden cruzarse Eso es Oye, el BM Me preguntan ¿Es 2JZ O 1JZ? 1JZ 1JZ Carlitos Soto Saludos para el Chinocampo Aparece con el número Número 46 Ricardo Espinosa El maravilla En el Honda Civic Y con el número 25 Sebastián Tatan Herrera Así es, ahí tenemos Que ahora es turbo Ahora viene Ricardo Espinosa Que viene turbo Que el año pasado Que lo ha aspirado Sí, aspirado Ah Aspirado Con botón Que hizo lo que era ahí Oiga, se escuchó todo por acá Por Marcelo Salina Bien Nosotros continuamos Estamos haciéndole en vivo A través de clase motor Aparece Espinosa Ricky Maravilla Aquí está también Seba Herrera En el STI Sebastián Ya está listo El piloto de CB Performance Ahí está Espinosa Vamos a alargar Atención señoras y señores Qué lindo duelo Ahí está Espinosa Ahí también Aparece Herrera Ahí está el Subaru Ahí está el Honda Espinosa y Herrera Cuidado 8.30 Lo ganó el Honda Por la voz 8.38 El Subaru Lo ganó el Honda Amigo mío Para un poquito Para, para, para Tento Con cerca de eso Para un poquito Hay un niño Ahí está Con un sonrís Que está dentro Está dentro De la barrera No pueden estar sentados De la barrera Y menos Con los pies Hacia adentro Eso Gracias Bien Aparece la torre En son el Starlet En sola torre Prepárate porque pronto Viene la revista Del Deporte Matos Sí, Santis Qué lindo auto Por Dios Al mejor Al mejor estilo La Valle ¿O no? Bien Señoras y señores Atención Saludos para Carlito Para Álvaro Fernández Estamos en Vizcacha Señoras y señores Está Santi De Fonseca De Fonseca Competición Y está Enzo Que quiere largar Al fondo Arriba, arriba, arriba Lo ganó Santi 8.33 Para el 1 De Fonseca Competición 8.94 Para la torre Bien Qué concentración Mira Grande Morales Por Dios Mira La respiración Se siente La palpitación Hay Hay una ansiedad Son nervios Que en realidad Pero qué lindo Notable Cómo están trabajando También Mira La jaula Un rol importante También Atención Saludos para Elso Torres Cómo está El almuerzo Elso Atención Será el Honda Miren Cómo van pegaditos Arriba, arriba, arriba Atención Vamos a ver Quién va a pasar 8.87 El 1 Pista número 1 El Honda Altísimo 9.09 Pensé que me iba a sorprender 8.87 Mista 1 Y 9.09 Mista 2 Les recuerdo Muchachos Que estamos En la clase 8 8 8 8 Segundos Definiendo Quién queda En ronda Perdedores Y en ronda Ganadores Bien Estamos transmitiendo A través del fanpage De Clase Motor Para que nos sigan Para que nos pongan Un me gusta Para que también vean Las transmisiones A través de la página Oficial en YouTube Como Clase Motor Oficial Ahí están Todos los videos De todas las categorías En YouTube Como Clase Motor Oficial También Para que nos puedan seguir Dígame Tatán Dígame De mi transmisión En vivo ¿Qué tiene que hacer La gente Para poder obtener Una remera? Ah No las trajimos Y dije Porque me viene Faltó coordinación Nomás Pero que ingresen Y dejen el mensajito Ahí se van a comunicar Con Elena Y Elena Lo envía Lo envío A todo Chile Porque varios Me han preguntado En mi transmisión En vivo ¿Qué pasa? Que quieren andar En manito La polera Les mandamos Las poleras Y nosotros también Tenemos las poleras En venta De Clase Motor Así que ingresen Rápidamente En el fanpage De Clase Motor Dejen su mensaje La ciudad Y a donde va El envío Por supuesto Aparece Quien el rorro Rodrigo Rodrigo Oye Pero antes que nada Me confirma La gente de seguridad Son solo dos personas Por vehículo En todo lo que es La alineación La próxima persona Que venga con uno más Queda Descarificado Si hay que dar El pique perdido Si es una persona Por vehículo Estamos definiendo La ronda Perdedores De la clase Ocho segundos Ahí está El José Mendoza De Virgo Bien señoras y señores Aquí está Por allá aparece También con el número 56 Rodrigo Rivera Atención Vamos a lavar Va a venir el verde Señoras y señores ¿Qué pasó Ribera? ¿Qué pasó Ribera? ¿Qué pasó Ribera? 8.43 Para Está loco Está loco No pero bien Claro Sí lo ganó Lo ganó Lo ganó Oye quiero enviar un saludo Para Juan Pablo Thor Ahí como sea Le pusieron toldito Grande Mi hijito lindo Qué bueno Sí Un crack Qué bueno que le pusieron toldo A la 11 A la 11 Bien Bueno una lástima Por el amigo de Curicó Rodrigo Rivera El piloto de School Magic Performance Septima garage Ahí está Que lamentablemente Lo pierde No está todo perdido No no pero Perdió esta posibilidad Oye por acá tengo Aguari Cuando veo Aguari Ya pienso en el onda Sí Ya va Ya está la vida Está re feliz Uno piensa que está bailando Pero es que anda como nervioso Se anda así Como no sé Como que tiran los músculos Claro Bueno Guau miren Aquí aparece Los amigos de Drag Monster Chile Con Víctor Hernández En el Audi Ahí está el TT Y al fondo Aparece Flor en el Pulsar El señor de los refrescos Ahora aparece por la pista No 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 Sí El señor refrescante El señor Y viene de Celeste Refrescante total Muy bien Saludos para los papás Que están trabajando ahí Ojalá vendan todo Los papis Los papis de Floro Bien señoras y señores La familia Gortz Atención Vamos a revisar inmediatamente Está justamente Roberto Gortz Y aquí está Hernández No dice Hernández Ahí está Pará 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 Hernández estaba diciendo Que no estaba listo Levantó la mano Tranquilo 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 Hernández Lo vimos todos Lo vimos todos Que estaban jugando Tranquilo 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 Ojo que el auto de Floro Lo tiraron para atrás Eso está evidente Sí 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 No 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 Si está todo Si lo estábamos Tranquilo Vamos a ver No pueden correrlo Para atrás Ojo Cuando ponen a Floro Luego lo tiran para atrás Y ahí Pillaron absolutamente Esprevenido a Víctor Y eso lo estábamos viendo Todos por eso Claro Claro Por eso Sí por eso Ahora vamos a ver Pero estaba con la mano levantada Diciendo que Hace rato Sí Es Víctor Estaba solo Nadie estaba Bien Vamos a ver Técnicamente Yosef Nos indica que Es un mille de 10 Repetimos Bien Señoras y señores Pero ¿Quién podría venir? O necesariamente Tenemos que ir con esta Puede venir otra pareja Ya que venga otra pareja Por lo pronto Se va Catalán y Padilla Que me digan al tiro Quién viene Atención Saludos para Gregorio C.T. Pincheira Es Floro Es Floro Es Floro Es Floro Carolina Paz No es Hermijo Es Floro Aparece Fabián Gres Qué lindo Está el BM Un JZ para Gres Guau Viene el Pancho Gres Gres Se aparece en el BM Con un JZ Aquí está Pancho Castro Que viene de estar en Argentina Atención Señoras y señores Vamos a alargar Uno solo afirma con Gres Uno solo afirma con Gres Eso es Atención Vamos a alargar Señoras y señores Qué lindo duelo Ahí está El Subaru Y el BM Será Gres Lo ganó Pancho 8'25 en el Subaru Para el piloto de la séptima La pista número uno 8'59 Para Gres Por la dos 8'25 Pista uno 8'59 Para Fabián Gres Los antiguos De Pierre y Rush 19 La reacción Ambos Ambos tienen 19 de reacción 8'25 Pista uno Para el Subaru De Francisco Castro Y 8'59 Para Fabián Gres En el BM Motor De 2JZ Motor de Toyota Zumbra Electrónica Haltest Perfecto Estamos en esta transmisión En vivo Saludos para Michael Escobar También señora de la transmisión Cristian Lienlau Enzo Torres Haciendo la guante A la pequeña En su siesta Y el Papa Mirando a clase motor Natable Enzo Saludos también Para Oscarito Obara Y ese grande Lo Chito Gran transmisión Saludos desde Peña Flor ¿Qué pasó Oscarito Que no vino? Saludos para Alejandro Araia Notable En Coquimbo Transama Brasso Grande También para Alejandro En Coquimbo Tamara Palacio Mirando también La transmisión En la quinta región Malcon Muñoz También Guillermo Cortés Flor Ofrets Gregorio También Pincheira Mirando la transmisión Perfecto Suena bacán Ese motor Carlitos Oscar Hernández También enviando saludos Sergio Silva Buena Pancho Y ese abrazo grande Desde Mendoza Kevin Muñoz También mirando la transmisión Malcon Muñoz Dice saludos para todos por allá Abrazo Malcon Mira Alexis Saso Dice A 4.500 metros Sobre el nivel del mal Viendo la transmisión En vivo Excelente Luchito Saludos ¿En qué minera está trabajando? Saludos Alexis Saso Notable compadre De la pega Mirando la transmisión Ahí está Ahí Mire Ahí está A 4.500 metros Sobre el nivel del mal En Kiki ¿Qué puede ser? ¿Quién está sobre 4.500? ¿Tú que eres de Caserones? ¿Coyaguas? Bueno El hombre parece que es minero acá ¿Qué? ¿Guari ahí? Ah, no Que desgracias La Serena Claro Coquimbo No, ¿cómo güey? Claro Bueno ¿De qué lugar Alexis Saso? Ahí nos va a responder Oye Chiri Willy Dice Luchito dice Así está Luchito Ahí está Oiga Pregunta ¿Qué pasa con los 100 shots? Pero si no van a aparecer los 100 shots Oye aquí Kevin Muñoz Dice Saludos al Claudio Pizarro No le puedo decir lo que dice Saludos para el Teamwork 7 También Pablo López Coyaguasi Es Coyaguasi Están mirando de Coyaguasi Oye Primero un fuerte aplauso para Roberto Gochon Va a arrepentir el Pille Porque Eso no fue responsabilidad Fue responsabilidad de los alineadores Perfecto El piloto estaba listo Mirá Están muy cerca los fotógrafos Sí Oye Alejandro Es el trigo de fotógrafos Mulsane Tienen que salir de ahí Están muy cerca No porque andan en coche Querida María también Sí pues ¿Cómo eso? ¿Qué está diciendo? Que la gente dice ¿Cómo eso? Por favor Fue el Botellita El que dijo eso Yo no fui Fue el Botellita Fue el Botellita Atención Saludos para David Ramírez El récord man chileno El piloto chileno Más rápido de la historia El número uno Es Carlos Jofre también Saludos para él Que ayer salió Victorioso la operación Atención señoras Sí señores Vamos a ver Allá al fondito Miren cómo va Víctor Ahí está Floro Estamos en la ocho Notable 8-0-7 Víctor Track Monster Chile 8-0-7 Boosted by Floro En el pulsar 8-43 Perfecto Sebastián Herrera Aparece por la pista Número dos Atención Vamos a revisar Inmediatamente Saludos para Arrancagua Atención Viene el verde Ahí está Por supuesto Herrera Aparece la torre Por la pista Número uno Se lo llevó el Subaru Para poner 8-66 Por la dos 8-88 Por la uno Mira Francisco Loyola En el hermoso Punta Civic Con el número 16 Que está esperando Me parece que sí Hoy un saludo Para Javier Alberto Cortés Que está siguiendo la transmisión Ariel Arellano Saludos para Esteban Catalán Michael Escobar Vázquez Saludos a los primos Luis Coffrey Willy Muñoz Que andan en Rancagua Disfrutando también Jorge Astudillo Saludos desde Bucio Brasil Para Medina y Díaz Competición Con todo Mariano Desde Bucio Brasil También mirando la transmisión Ariel Arellano Hice excelente transmisión Saludos Germán Olmo Desde Antofagasta Saludos para Carlos Galea Dice Kevin Muñoz Agua Fresca de Tamarindo Tendrá el Floro Dice Carlitos Cortés Para, 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 para Stop Esperen un ratito Bien, está Bien, está Loyola Bien, un saludo para Cauquenes también Que están esperando a Mauricio Buenísimo Ricardo Andrés 8-0-6 Ahora sí Francisco Loyola por la 1 Con el número 70 Camus en el A45 Bien, saludos para Coque Enríquez también Bien, nos preparamos para la apertura en Antofagasta Y también nos preparamos para la apertura en Antofagasta 19 de abril Saludos para todo Antofagasta Atención, señores y señores Para Dante Claudio Andrés Desde Magallanes El extremo sur chileno También pegado a la transmisión Vamos a revisar Se quedó Camus Se quedó Camus Loyola no se la va a perdonar Loyola no se la va a perdonar Un segundo Se quedó Camus Vamos a ver al fondo Oh, lo ganó Loyola 9-42 9-42 en 12 Y 1-82 al parecer Con algunos problemas en la alargada Yo pensó que O sea, yo pienso Que hizo eso para Ir a fondo al final Tengo ¿Cuál es la estrategia? Ahora tenemos al 0-0-5 El Audi No, todavía no Todavía no le toca Todavía no le toca Todavía no Todavía no le toca Me dicen acá Bien, le entregamos la información Inmediatamente a Tamar En el interno Para que ponga otra cámara Ahí va El sol, el sol Los pilotos están en medio Atención a París y Pancho Yo no le he dicho Que pare El curicano Pancho Perfecto Atención Ya está entregado el mensaje Para Joseph Tamara Estamos en la categoría 8 Aparece también Yillo Aparece Pancho Julio Bravo Estamos en la 8 Salud Luchito Y se acá Mándele Salud a Tatán De Puerto Montt Que lo esperamos Con un cordero ¿Eso me gustó? Márcame Se parta Luchito Saludos para Cristian Díaz También J. Vergara Sergio Y saludos Al Nico De la página Lente Motor En Instagram Presente en todos los eventos Con pedazo de foto Durme o como a 3 horas Te encargo La ojera La dice Sergio Buenísimo Atención Vamos a alargar Va a venir el verde Ahí está el CRX Ahí está Gillo Ahí está Pancho El curicano Lo ganó Curi Con el Subaru 8.40 Para Francisco Castro En el STI 8.69 Para el CRX De Rorro Loco Gillo Por la 2 8.40 Para Francisco Castro Y 8.69 Para Rodrigo Tremendo Pique Muchachos En el Subaru Bien Perfecto Saludos para Chiloé Para Matías Borges Saludos para Fabián Rodríguez También Desde la Serena Alejandro Reyes Boris Caracholo Desde Chañaral Germán Ibaseta Un saludo grande De la quinta región Alejandro Reyes Vamos la Serena Mario García González Julito Rivero Está perdido Julito Rivero Christopher Leyva Un abrazo grande El Pepe Benavides También Fernando Villagrán Dice buena Cristian Espinosa Hoy desde Cancún Están de vacaciones Y mirando clase motor Cristian Espinosa Un saludo grande También para él Bien Desde Curicó Dice Diego Viena Vamos Pancho Raúl Zamorano Raúl Zamorano Raúl Zamorano También abrazo grande Si pues amigo mío Gracias a Dios Desde Magallanes En el extremo sur Ya prácticamente Bien Claudio Andrés Y saludos a mi prima Saludos también Para Claudio Andrés No seas desgraciado Claudio Te vamos a cortar Si sigue así Porque tú Nos haces engañar Ah Por favor Estuve a punto de caer Por favor Último Si no te cortamos La pareja buena Raúl y Claudio Dice ahí José Pepe Benavides Fernando está mirando Ahora sí lo está viendo Perfecto ¿Cómo se ve? Bien Qué bueno A ver A ver yo Estamos full HD Bien Saludos para el Nacho Cornejo El campeón mundial El piloto de Honda Que también va a estar el Dakar Mira Pancho Loyola En el Honda Viene inmediatamente Mira Ahí está mirando Mira Aquí está el campeón mundial De Cross Country José Ignacio Cornejo Que estuvo en el Dakar Que quedó séptimo En el Dakar Sí Si lo estamos llamando Loyola Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene No se preocupen Ahí viene Acabo de saber Muchito Quién fue El mensaje de Puerto Montt Pero enviamos Por interno Lo hizo Así que Gracias Pero ojalá lo cumplan Dices tú ¿No? Para cobrar El Está mirando Ahí está Un saludo directo Para Carmen Gloria Aparte de su esposo Ahí está Está enamorado Don Raúl Está bien Está enferma La señora Carmen Gloria Por eso no pudo venir ¿Viene? Ahí está Un saludo Para Fabián Rodríguez Que dice ¡Ay! La pareja buena Bueno Francisco O sea Fabián Rodríguez Ahí Sí la pareja No Claudio Ahí está Ahí está Bien Carlito Soto dice Luchito Ya tiene Excelente Se ve claro Atención Aparece Loyola Aparece con el número 25 Sebastián Herrera ¿A quién? ¿Qué vamos? Francisco Loyola En esto ¿Qué pasa? Oh Todavía Todavía ¿Se devuelven por la pista o no? No sé Cubillo Cubillo Sí Se devuelven por la pista Atención Vamos a ver Será el tracción delantera O el integral Será Herrera o Loyola Atención Señoras y señores Vamos a alargar Va a venir el verde Ahí está Loyola Por la pista número 2 Con algunos problemitas en el Honda Atención Con el en el Subaru Ahí está el integral Por la pista número 1 Lo gano La pista número 1 877 Para Herrera 9-16 Para Loyola Se quedó Loyola Sí Aparece que no tiene nitro Ahí es más Bueno Eso pasa Por lo que se sintió Como el botón Pincha nitro Y encima Cuando no te quedas nitro Ahógas el agua Y eso es lo que le pasa En este caso Francisco Loyola Se le acabó todo el nitro Y está tirando solamente Decir Ahí pasa Todo lo contrario Una lástima Entonces No cargaron la botellita Entonces Ah Entonces era la botella vieja No Acaba de llegar La cargadita Ah Está que elato Sí Pues bueno Alejandro Reyes Saludos para la familia Reyes Que estamos almorzando Viendo las carreras Jonix Vargas Claudio Raúl Ah Le están enviando saludos Uy harta gente Qué bueno Bueno A compartir la transmisión Estamos llevando el drag De Santiago para todo Chile A través del fanpage De clase motor Para que nos sigan Poniendo tan solo un me gusta Transmisión en vivo De la categoría 9 Ahora la transmisión en vivo De la categoría 8 Síganos Pónganos un me gusta Así también nos ayudan Por supuesto A compartir Para que seamos más putatán Sí Bueno Coma tranquilo No se preocupe Me siguen llegando los mensajes Con el merchandising Sí Sí Ya pronto Vamos a llevar Vamos a llevar el merchandising También a Temuco Vamos a estar Sí Pero por supuesto No hay problema Mire Diga Ah ya Al tiro Al tiro Ya Sí Perfecto Luis Valenzuela dice Uy soy vecino de De Vizcacha Se escucha en full los motores Pero estoy en la casa Mirando la cara Qué buena Bien Abran la puerta Dice Manolo Nacho Molina Ya pronto lo van a abrir Mijito Estamos en la final Prácticamente la categoría Y de ahí Don Mauricio Palma No va a recién indicar Porque Si Mauro dice que no No podemos Así es la cosa Bien Aparece Herrera Por la pista Número 2 En el Subaru Aparece Víctor Hernández Que dice con el pulgar Está listo Atención Vamos a ver Estamos todavía en la ronda Perdedores Atención Vamos a ver Verde 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 Ahí está el Subaru Está Herrera Miren cómo va también Hernández Drag Monster Chile Atención señoras y señores Vamos a revisar Lo ganó Víctor Hernández Porque se tiñó De rojo Herrera Madrugazo De la pista Número 2 Lo ganó Víctor Hernández El de Drag Monster Chile Que sigue vivito Celebra López Y celebra también Todo el grupo Saludos para Manuel Ignacio Aquí dice gracias Ya pronto sale amigo mío Buenísima la transmisión Saludos de Curicó Dice David Quesada Muchas gracias David Saludos para Alvarito Riquelme Mándele un saludo A mi hijo Maxi Dice Luisito Valenzuela Saludos para Maipú Saludos a los Morís José Bora Aguilera También Abran la puerta Ya pronto Ya pronto Ya pronto Bien ¿Quién es el que viene? ¿Quién es el que viene? Vamos a ver Oye me saqué el retorno Y de verdad O sea el retorno De acá de la transmisión Bien Poldás Extraordinario Bien Poldás Notable Es que aquí con esto En realidad no escucho casi nada Me escucho solamente el retorno De la transmisión Bien Después ¿Qué categoría viene? La once Dijo nuestro amigo Tatán Que viene acá por favor Que me expliquen ¿Qué pasa también con Hernández? El que gana pasa la ronda de ganadores Perfecto De acá vamos a extraer al mejor perdedor Atención señoras y señores Vamos a revisar Lo que va a venir Aquí está Víctor Hernández Para Drag Monster Chile School Magic Performance Séptima Garaz Pancho Castro Curico Santiago por la pista número 2 En el TT En el Audi Aquí está el STI Para el Curicano Pancho Vamos a alargar Juan Píctor Mira Y se quiere subirme Yo Va a venir el verde 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 Y Castro 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 8 con 43 Levantó antes de Oye Quiero saludar a un gran amigo también Que en uno de su auto actual El Audi Fue el que hizo 6.6 Ahora lo tiene Jaime Jaime Corté en Calama Está mirando la transmisión Así que un saludo grande para Toda la familia de JC Power en Calama Que se han convertido los expertos De la electrónica en el norte chileno Y tienen unos tremendos proyectos Que ya pronto van a sacar también El Audi con mucha sorpresa Pero van a bajar los 6.6 Vienen con todo Y lo bueno Que se están proyectando Para viajar por todo Chile Representando a Calama Así que Para JC Power Que están full trabajo Un saludo grande para Calama Bien ronda de ganadores El mata mata de la transmisión Feña Saca por mientras la mitad Atención Señoras y señores Aquí está el Rorro Que vuelve después de Quantum Bueno, Mese Bueno, Mese Que no estaba Estaba participando Estaba participando Y le pusieron a Contre Otro de los que vuelve Becerra Volvió más renovado Que nunca también Atención Señoras y señores Está González Y está también Con el número 53 El Rorro Rodrigo Contreras En el GTR 33 Vamos a ver Vamos a ver Aquí estamos En el mata mata La ronda De ganadores Recuerden que no pueden Pasar Los sensores Para calentar Neumáticos Rorro Vamos 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 Está el GTR Ahí está Contreras Ahí están Los amigos De BCR For Competition Aquí está González Clase motor Llevando para todo Chile En vivo El Rode De BCR Verde 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 Vamos a ver Quién va a quedar Con vida Será Rodrigo Será también Contreras Lo ganó González Quedó fuera El GTR Con 8.70 De BCR Por competición Quedó fuera González Lo gana El DMS Oye mirá Saludos para ISR Fotografía presente En el Drag Fue en la Vizcacha ISR Lo buscamos Inmediatamente ISR ISR Tengo mi tablet Tengo mi tablet Tengo mi tablet Acá estoy buscando ISR Pero no me aparece ISR Pero también está cubriendo acá Atención Saludos para Luisito Valenzuela Dice Uy Una NAE El B16 Bien ISR Presente en el Drag Fue dice Yansilva Yansilva Ahí está Yansilva Para Felipe Sánchez También Tamara Palacios Vamos Nina Sí pues Se van a matar Los de Drag Monster Chile Señoras y señores Se van a matar Los de Drag Monster Chile Ahí está Figueroa Aparece también Víctor Hernández Vamos a revisar Inmediatamente Atención Vamos a alargar Ahí está Laudy Se la perdonó Raúl Se la perdonó Raúl Se la perdonó Raúl Bien Vamos aplaudiendo A Raúlito Figueroa Notable Raúl Grande Raúlito Un gentleman Se ganó la cena De hoy En la noche Lo van a esperar Están diciendo Está mirando La transmisión Ahí está Oye En el auto En el interior En la pantalla Del R Va mirando Glace motor Notable Señoras y señores Te lo voy a apagar Vamos Vamos Cuando avisen los dos Yo lo voy a prender Los dos alineados Cuando estén los dos alineados Lo voy a apagar ¿Ya? Alínen los dos Alínenos nomás Alínenos nomás Alínenos dos Claudio López Tú levantan las manitos Para avisar Que esté todo listo Levanten Levanten Vamos Estamos Ahí está Qué lindo duelo Atención Señoras y señores Ahí está Dragmonter Chile Vamos a revisar Quien queda afuera Lo ganó La pista Número uno Lo ganó Víctor Hernández No lo puedo creer No lo puedo creer Claudio Algo está votando Algo está votando Si, es agüita Agua, agua, metanol Metanol Ota No, no Yo me Si, no Si el hombre Siempre Pero En todas las pistas Usted donde va Lo va a hacer así Oye, a lo que yo me refiero Es Ahí está Claudio trabajando A lo que yo me refiero Que Qué pena Por Raúl Le perdonó la vida Víctor Y bueno Sí Bien Mira Luis Valenzuela Río Nos pone acá en la transmisión Mi querido amigo Saludos Somos de las Vizcachas Estamos alucinando No sé dónde están Acá dicen El cabro bueno No barren ni en la calle Y lo hacen la pista Cabro bueno Le dice la gente acá Notable Saludos desde Quirigüe Región del Ñuble Él la pega junto a José Ignacio Poblete Mirando la transmisión Wow, mira Ahora se matan los de Ciencho No lo puedo creer Pero por qué se están matando por equipo Por qué lo están tirando así A ver Pero conversa Conversa con A ver si No No Los matemos por equipo La producción No matemos a los equipos Por favor ¿Qué vas a hacer la gría Jones? Entonces ¿Qué vas a hacer Jones? Ay No lo puedo creer No lo puedo creer Recién se mataron Dos de Drag Monster Ahora dos de De Cien Chos No lo puedo creer No 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 lo maten ¿Qué podemos hacer acá? La respuesta es Que son los que vienen ahí Sí Pero es que se están formando Gustavo Pero tienen que armarlo ustedes Es que tienen que Es que se están matando por equipo Y no es show Ya dale Bueno Bueno Vamos 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 Entonces Ya está así Atención Para un poquito Para un poquito Me están botando Y algo a la mitad Es agua Es agua Es agua Ya Perfecto Perfecto Vamos 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 Ahora sí está la traicionera Por la pista número uno Con Freddy Aparece también Harry Potter Vamos a revisar Ahí está Vamos a ver Vamos a ver Quien se queda afuera Vamos a ver Quien se queda afuera Ahí está Lo ganó Harry Potter 8-2 en el 147 8-16 Ahí está Fred es Ganó el 4-4 Ganó el 4-4 Mira, aquí es, ah, no veo, Alejandra Suazo y Espinosa, aquí está la flamante representante chilena, que puso la bandera de nuestro país en lo más alto en Argentina. Atención, señoras y señores. Bien. Señoras y señores, vamos a revisar. Ahí estamos. Madrugó, madrugó, madrugó la pista número uno, se lo regaló a Espinosa. Paso Espinosa, una lástima el SRT que queda afuera. Salió antes. Me pegaron antes y salió. Ah, después que salió. Está bien, está bien, bueno. Está la grabación, está la grabación. Ahí está. Bien, saludos para Malcom Muñoz que dice, grande, Harry. Sí, Malcom. Ya se nos fue el carne abajo. Saludos para Kevin Minay, para Andrés Sebastián Machuca. Ahí, claro, obvio, absolutamente. Sí, saludos para Lien Love, acá con mi hermano Miguel Ángel viendo la transmisión notable. Juanito. Jonix Vargas, exactamente, ya lo vimos, amigo mío. Saludos para Gerardo Grandón. Grande Harry, dice Mati Rebolledo. Saludos de Antofagasta, dice el pato Andrés. Estamos esperando que abra la puerta, dice Fabio Carriño. Estamos asados ahí, esperando. Sí, después de esta, el lucho partido, se va a abrir la puerta 5-1. 5-1. Sí, nada más. Estamos en competencia y lo vamos a hacer solamente para que pueda entrar. Hay mucha gente afuera. Sí, ¿no? Sí, hay mucha gente también esperando. Oye, un saludo también para... Ah, Luisito Valenzuela dice saludos para mi esposa que no me cree. Un saludo para su esposa que no sé, no le cree. Quizás, ¿qué cosa le va a creer? Terminando esta. Terminando esta, se hace a cargo la transmisión. ¿Tatán Besares? Vamos a cantar hasta la Carlita, que no le cree. Perfecto. De acá. El que gana va por él. Todavía. Perfecto. Atención. Sí, mira, Héctor Daniel Santander dice, deberían prohibir que el equipo es la alargada. El golpe llevó al engaño a la SRT. Ahí están, lo dice Héctor Daniel Santander. Ahí están. Muy bien. Señoras y señores. Vamos a alargar. No puede, eso, no puede pasarse para allá. Atención, Rodrigo Medina. Saludos para MIS. Para el Pato Benjamín. Ahí está Marcos Alexander. Vamos, verde, 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 verde. Me taparon los productores, pero ahí están a fondo. Vamos a ver inmediatamente. 8-16. Lo ganó González. Se quedó Hernández fuera. Ah, ya está, pues, mire. Ahí está, toda la razón. Estamos en competencia. Nadie puede entrar ni retirarse del recinto. Sí. Hay un auto que intentó cruzar, por suerte el guardia ahí, no va. Menos mal. De cruzar y así. Sí. Exacto. 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 Ahí cuando se vuelva, se basura, decir algo, porque no nos pueden cruzarse. Cuando estamos en competencia, los autos pasan como a 170, 180 por arriba por la meta. Mira acá, dice excelente transmisión de la minera Spence. ¿Dónde queda Spence, Fernando? En Sierra Gorda. Mira, allá en Sierra Gorda. Antes de Calama. Wow. Deben a ver cuántos grados. Como 88 grados ahí, ¿o no? Sí. Sí, pues. El cruce. Está pasado Baquedano, ¿cierto? Sí. Sí. Más arriba Baquedano. Wow. Es como una callecita, ¿no? ¿Cuántos tenemos? Hay 328. Vamos a ver qué suba. Recién llegamos a tener 800. Uy, si llegamos a mil, ¿podemos regalar una polea? Sí, vamos a regalar. Así que me parece muy bien. Me parece muy bien. Saludos para Oscar Hernández. ¿Quién se va? ¡Muy buena transmisión, Lucho! Saludos desde Covipia. Apóyse, Kiber Guajardo. Apoyando a Esteban Catalán. Del Citroën, Sara y Sebastián. Ignacio, Danco, Espinoza. Saludos a Guillermo y Antonio que están viendo. Desde la reja, Luchito. Yerman Burgos. Desde Cabrera, octava región. Mira. Aquí aparece con el número 45, Mauro Morales, en el FIAD 1. Atención. Saludos desde Cerro Negro. Saludos para Ionix también. Jorge Ulloa, lamentablemente bloqueado, amigo. Hay mujeres, respete. Señoras y señores, vamos a alargar. Atención, vamos a alargar. Va a venir el verde, 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 verde. ¿Qué pasó con Morales? Por Dios, no lo puedo creer. Atención con Espinoza y un relax 9-10. Relajadito. Aquí queda, bueno, acá tengo la duda porque el otro pasaba inmediatamente a una, prácticamente a semifinal. Pero acá va a aparecer Rodrigo González. ¿Con quién viene González? Va a la final. Va a la final, González. Ya tenemos un finalista. Perfecto. Número 42. Va a la final, Rodrigo González, en el Nissan B16. El que gana en la línea de oro, va a la final con 1.42. Perfecto. El que pierde queda tercero, entonces, Lucilo Castillo. Y el que gana va a la final con Rodrigo González. Perfecto. ¡Ay, Harry Potter! Aparece Harry Potter y espera el Nina para el número uno. Quiero saber quién es el que viene. Quiero saber quién es el que viene. ¡Ay, Spinoza me parece que es! ¡Ay, Spinoza y Harry Potter! Los fotógrafos que se pongan bien atrás como Lito y... Más atracito, hijo, mire que justo recién me tapó el pique. Lito se la sabe toda y a tantos años trabajando. Alejo también, Mulzane también. Notable. El que pierde queda tercero, el que gana pasa en la final. ¡Aquí estamos con Chapaquece! ¡Aquí estamos con Chapaquece! ¿Dónde queda Minera Sentinela? En la segunda región. ¡Ay, lo están viendo todos los mineros de Chile! ¡Sí! Rodrigo Medina dice... ¡Notable, Nina! ¡Vamos por el número uno! Enzo Torre dice... ¡Vamos, Harry! Eduardo Andrés Juica dice... ¡Mirando la transmisión desde Minera Sentinela! ¡El taller mantención! ¡Aquí estamos con el amigo que le hice en el tutututu! Es que ahí en la minera se ponen cada sobrenombre también. Esto es como que fuese en la final, ¿eh? ¡Ay, qué bonito! Tenemos en la semifinal. El que gana tiene que explicar al pase esta final. El que pierde queda tercero. Vamos a ver... Señoras y señores... ¡Aparece Spinoza! ¡Aparece Ricardo en el Honda Civic! ¡Aquí está Ciencho también! ¡Qué lindo! El que pierde es tercero. El que gana va con Nina por el número uno. ¡Atención! ¡Va a venir justamente el verde! ¡Ya está! ¡Verdad, Verdad, 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 Verdad! ¡Ahí está Harry Potter! ¡Está también Spinoza! ¡Vamos a ver quién va por el número uno! ¡Harry, Harry, 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 Harry! ¡Y lo gana el 147! ¡8-0-6 para el 47 de Harry Potter! ¡Ciencho! ¡Ciencho, ciencho! ¡Ciencho va por el número uno! ¡Y Spinoza! ¡Y Spinoza! ¡Eso, quería que gritara, pues papá! ¡Esperando nos salen a caer de tiempo! ¡Pero no diga eso! Oye, puede ser, porque... ¡Mira los tiempos! ¡Ojo que las caídas de tiempo no son podios! ¡Ojo! ¡Caídas de tiempo! ¡Ah, y el tercero! ¡Si se cae el segundo, pasa... ¡Sube! ¡Buenísimo! ¡Entonces, Spinoza hasta puede ser segundo! ¡8-0-6 para Cristian Mesa, pasa a la final que está esperando a Rodrigo, Rodrigo en el Nissan Turbo! ¡Bien! ¡Y Ricardo, Spinoza hasta el momento sería el tercer lugar con 8-39! ¡Bien! ¡Aquí vienen apareciendo Spinoza que va! ¡Que se queda con el tercer lugar! ¡Spinoza que se queda con el tercer lugar! ¡Aquí está Londa Cívico! ¡Oye, un fuerte aplauso! ¡Ya es tercero! ¡Ahí está Ricardo! ¡Ahí está! ¡Ahí viene Harry Potter! ¡Aquí está Harry! ¡Harry Potter va por el número uno! ¡Señoras y señores! ¡Esperanina! ¡Hoy vamos a tener un duelo de talleres MS y 100 shots! ¡Así es, los madres! ¡Grandes equipos, grandes talleres! ¡Los madres, Cristian Mesa y Rodrigo en esta cosa! ¡Mendoza, los amigos, los centramos! ¡Todos son amigos! ¡Aquí está el José! ¿Le está diciendo algo? ¿Usted qué le dijo? ¡Los amigos, somos amigos! ¡Ah, ya! ¡Oh, y aquí Cristian Baeza dice! ¡Oh! ¡Aparece González de M.I.C.! ¡Aquí está el Rorro! ¡En el Nissan! ¡Aparece también la gran final! ¡Pista número dos para Cristian Mesa, Harry Potter! ¡Que hoy vino con su esposa! ¡Que hoy vino con sus dos pequeñitos! ¡Hoy día Harry Potter se preocupó hasta de traernos Harry Potter! ¡Se prepara la clase 11! ¡Se prepara la clase 11! ¡Sí! ¡Categoría 11! ¡La tenés! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Rodrigo González! ¡Señoras y señores! Aquí hay mucho nervio, aquí hay mucha ansiedad, aquí juega un valor fundamental, aquí yo veo, se persinan, aquí compadre, de verdad, que juega este rol de creer, de que ahora vamos, ahora podemos. ¡No, no, 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 no! ¡Puede ser el campeón Harry Potter en la fecha número uno del DragFest! ¡Puede ser el campeón también Marcelo! ¡Perdón, el Rorro! ¡Ahí está Rodrigo González! ¡Vamos ahí rápidamente para ver quién es el campeón! ¡Viene el campeón de la categoría 8! ¡Viene el campeón de la categoría 8! ¡Será Harry Potter 100 shots! ¡100 shots MS! ¡MS con González! ¡Y por favor, luego abran el portón, dice la gente! ¡Atención! ¡De verdad me están pidiendo por favor! ¡Viene el campeón, papá! ¡Viene el campeón, que dice el público! ¡Atención! ¡Va a venir primero, 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 primero! ¡Aquí está verde, 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 verde! ¡Viene el campeón, 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 campeón de la 8! ¡Viene el campeón, Harry Potter! ¡Campeón, el 147! ¡100 shots, 100 shots, 100 shots! ¡Que lo escuche todo Vizcacha y todo Chile! ¡100 shots! ¡Es el taller campeón y segundo lugar queda González! ¡Campeón, el 12, Cristian Mesa, 8, 11, 8, 11 para Cristian Mesa, Harry Potter y 8, 18 para Rodrigo González! ¡Campeón, el 12, Cristian Mesa, 8, 11, 8, 18! ¡Atento, Jorge! ¡Mira la reacción que no bajaron en el orden! ¡Ahí, se la jugó, se la jugó ahí! ¡0, 0, 9! ¡8, 11 para Cristian Mesa, se quedó en el primer lugar de la clase! ¡8, yo lo dije en el plano! ¡Lo dije en las pruebas! Cristian Mesa es el juez más duro de Roberto de la clase 8, 11, 8, 8 segundos. ¡Ahí está, Cristian Mesa, primer lugar y un tremendo segundo lugar para Rodrigo González con un 8, 18 y 0, 15 de reacción! ¡Tremendo, Rocío Martillo! ¡Ah, buenísimo! ¡Vimos a la clase 8! ¡Se nos viene la categoría 11 rápidamente! ¡Categoría 11, todo rápidamente pasar! ¡Categoría 11, todo rápidamente, por favor! Tenemos un poquito de la clase 11, así que va a ser bastante fluido. ¿Después de la 11 cuál es? La 11, después la 11 la libre. La nota la libre, acá. Bien, amigos, vamos a ir un break. Vamos a ir un break y ya volvemos también, por supuesto. Un saludo grande para los amigos de Capísimo Racing, que están siguiendo la transmisión también. Y son sponsors oficiales, igual que JC Power, los capos en electrónica en Calama. ¡Ya volvemos! ¡Gracias!